¿Cuál es un mío deseo? ¿Cuál es un mío deseo? Silván Sánchez les contesta ¿Cuál es un mío deseo? Y una escuela con mi nombre Para educar el olvido Adiós la sierra chiquita Adiós también Adiós todos tan bonitas Adiós Virgen del Chorrico Silván Sánchez Ya le cante el sombrecito